El programa se desarrolla en el año 2006, es una política del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Políticas Universitarias. El programa apunta a incentivar la participación social en la comunidad de los estudiantes y docentes de universidades públicas nacionales. Básicamente presentan proyectos que son proyectos de trabajo comunitario, proyectos donde ponen en acción los contenidos que son aprendidos en las universidades, de las carreras de los estudiantes y de los docentes. Y apunta a una demanda que es una demanda a resolver problemáticas concretas de la comunidad en la cual se inserta la universidad. Una demanda que también tiene que ver con que la universidad pública es financiada por todos los argentinos a través de todos los impuestos que se recaudan desde el Estado Nacional y a la cual acceden muy pocos, una minoría, un porcentaje muy bajito de todos los argentinos. Entonces creemos que también hay una necesidad de una devolución de parte de la universidad pública hacia la comunidad. Creo que la importancia de esto es sumamente valiosa. Nos convoca a muchos, muchas personas. Nuestro proyecto es puramente de carácter ambiental, pero hay muchos proyectos de desarrollo social que también son muy importantes. Y creo que este tipo de encuentros, y más vinculado a varias universidades, es importante para que vayamos tomando contacto y conocimiento de las otras cosas que se están haciendo y a su vez sociabilizarnos con los demás proyectos, cosa que nos va a ayudar a tener en cuenta y conocer otras experiencias y nos pueden a su vez esas otras experiencias brindar apoyo y conocimiento a las nuestras. Y bueno, siempre el hecho de juntarse y comentar lo que uno está haciendo agrega valor a todo el equipo de trabajo. Por un lado, el crecimiento del programa de voluntariado es constante. Año a año van aumentando presupuesto total, presupuesto por proyecto y cantidad de proyectos presentados y financiados. Eso habla a las claras de que hay una demanda creciente de las universidades por generar estos espacios de, por un lado, espacios de financiamiento del Estado Nacional a proyectos sociales, pero por otro lado también habla a las claras que hay desde las universidades públicas una cada vez más creciente, un compromiso cada vez más creciente con la realidad en la cual están insertas esas universidades y nos muestra que hay un interés cada vez mayor en resolver problemáticas comunitarias a través de la solidaridad, el trabajo comunitario, el trabajo social o la militancia política de la universidad en la comunidad.